Hola a todos, en el presente vídeo resolvemos tres ejercicios sobre el cálculo del dominio de una función racional. Dominio de una función racional. Se define, si f de x es igual a p de x entre q de x, entonces el dominio de la función f es igual al conjunto de los números reales menos el conjunto formado por todas las x que pertenecen al conjunto de los números reales tal que q de x es igual a cero. Ejemplos. Calcula el dominio de las siguientes funciones. 1. f de x es igual a x menos 3 entre x más 1. Tenemos una función racional, o podemos decir una función fraccionaria, porque tiene un numerador x menos 3 y tiene un denominador x más 1. Calcular el dominio significa evaluar qué valores reales debe tomar x, de modo que f de x o y también sea real. Evaluamos primero el numerador. x menos 3 es un polinomio. En un polinomio, x puede tomar cualquier valor real. Se tiene, x pertenece al conjunto de números reales o, escrito de otra manera, abierto en menos infinito, abierto en más infinito. Ahora evaluamos el denominador. También es un polinomio. Entonces, x puede tomar cualquier valor real. Sin embargo, como x más 1 se encuentra en el denominador, x más 1 debe ser diferente de cero, porque la división entre cero no está definida. Planteamos del siguiente modo, x más 1 es diferente de cero. Resolviendo, más 1 va al otro miembro como menos 1, se tiene x diferente de menos 1. Entonces, en el denominador, x puede tomar cualquier número real menos el número menos 1. Se tiene, x pertenece al conjunto de números reales menos el número menos 1. Ahora, intersecamos los valores que toma x en el numerador, es decir, el conjunto de números reales, con los valores que toma en el denominador, es decir, los reales menos el número menos 1. Eso representa al dominio. Entonces, el dominio de f es igual al conjunto de números reales menos el número menos 1. Para interpretar mejor, observamos la gráfica de la función. Como estamos calculando el dominio, x representa al dominio. Observamos en la gráfica la figura con respecto al eje x de dónde a dónde va, es decir, evaluamos la extensión de la curva. Viene de menos infinito, llega hasta muy cerca a menos 1, porque aquí encontramos la asíntota. Luego la figura continúa después de menos 1 hasta el más infinito. Es decir, el conjunto de números reales menos la asíntota, que es el número menos 1. 2. f de x es igual a x al cuadrado más x menos 1 entre x al cuadrado menos 1. Evaluamos la expresión que está en el numerador. El denominador es un polinomio, por tanto, x puede tomar cualquier valor real. Se tiene, x pertenece al conjunto de los números reales, o, escrito de otra manera, abierto en menos infinito, abierto en más infinito. Evaluamos el denominador. El denominador es un polinomio, por tanto, x puede tomar cualquier valor real. Sin embargo, como x al cuadrado menos 1 está en el denominador, debemos advertir que el denominador debe ser diferente de 0. Entonces planteamos, x al cuadrado menos 1 diferente de 0. Escribimos de otra manera, x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Esto es una diferencia de cuadrados. Recordamos la identidad de diferencia de cuadrados. a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a a menos b por a más b. Aplicando en esta expresión, se tiene x menos 1 por x más 1. Por una propiedad matemática, estos factores, planteamos diferente de 0 y despejamos la variable x. En el primer factor, x menos 1 es diferente de 0. Menos 1 va al otro miembro como más 1 se tiene, x es diferente de 1. El segundo factor, x más 1 es diferente de 0. Más 1 va al otro miembro como menos 1 se tiene, x es diferente de menos 1. Entonces, en el denominador, por ser un polinomio, x puede tomar cualquier valor real, pero menos el número menos 1 y el número 1. Simbólicamente, x pertenece al conjunto de números reales menos los números menos 1 y 1. Ahora, intersecamos los valores que toma x en el numerador y en el denominador. Intersecando, se tiene el dominio. El dominio de la función es igual al conjunto de números reales menos los elementos menos 1 y 1. Interpretamos en la gráfica. Como estamos calculando el dominio, x representa al dominio. Entonces, evaluamos la extensión de la curva con respecto al eje x. Observamos, esto viene del menos infinito. Llega muy cerca a menos 1. Aquí encontramos una asíntota. Porque x no puede tomar el valor de menos 1. Debe ser diferente de menos 1. Después de menos 1, continúa la gráfica. Llega hasta muy cerca a 1. Ahí encontramos otra asíntota. x no puede tomar el valor de 1. x debe ser diferente de 1. Continuamos. Después de 1, aparece la figura. Continúa hasta el más infinito. Concluimos. El dominio de la función f es igual al conjunto de los números reales menos los números menos 1 y 1. 3. f de x es igual a raíz cuadrada de x menos 2 entre x menos 3. Primero calculamos el dominio en el numerador. Tenemos p de x es igual a raíz cuadrada de x menos 2. Como observamos, esta es una función raíz de índice par. El índice es 2. Por definición, la expresión que está dentro del radical, en este caso x menos 2, debe ser mayor o igual que 0. Planteamos, x menos 2 es mayor o igual que 0. Resolviendo, menos 2 va al otro miembro como más 2 se tiene, x es mayor o igual que 2. Representamos el resultado en la recta numérica. Mayor o igual es cerrado, cerrado en 2, mayor va hacia la derecha. Entonces, x pertenece al intervalo, cerrado en 2, abierto en más infinito. Como x representa al dominio se tiene, el dominio de la función p es igual, cerrado en 2, abierto al más infinito. Ahora calculamos el dominio en el denominador. x menos 3 es un polinomio. Por tanto, x puede tomar cualquier valor real, pero como se encuentra en el denominador, x menos 3 tiene que ser diferente de 0. Planteamos, a x menos 3 llamamos q de x, x menos 3 es diferente de 0. Despejando la variable x, menos 3 va al segundo miembro como 3 se tiene, x es diferente de 3. Entonces, x puede tomar cualquier valor real, menos el número 3. x pertenece al conjunto de números reales, menos el número 3. Pero como x representa al dominio, hemos calculado el dominio de q es igual al conjunto de números reales, menos el número 3. Para calcular el dominio de la función f, intersecamos el dominio de p con el dominio de q. Lo hacemos en la recta numérica. Tenemos la recta numérica, ubicamos el número 2 y el número 3. Graficamos el dominio de p, cerrado en 2, abierto hasta el más infinito. Dominio de p. Ahora, intersecamos el dominio de p, que está de color rojo, y el dominio de q, que está de color azul. Se entiende por intersección los elementos comunes. Elementos comunes serían desde 2 hasta 3 abierto, y desde 3 abierto hasta el más infinito. Como se observa, el elemento 3 pertenece al dominio de p, pero no pertenece al dominio de q. Por tanto, la intersección es abierto. Entonces, el dominio de la función f es igual, cerrado en 2, abierto en 3, reunión, abierto en 3, hasta el más infinito. Veamos en la gráfica. Como estamos calculando el dominio, x representa al dominio. Observamos la gráfica con respecto al eje x, de dónde a dónde va. Se inicia en 2, es cerrado, continúa hacia la derecha hasta llegar muy cerca a 3. Es menos de 3, porque en el número 3 encontramos la asíntota. Y x no puede tomar el valor de 3. Luego, después de 3, continúa la gráfica hasta el más infinito. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, suscríbase a mi canal. Haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video. Haz clic en me gusta, comenta y comparte.